Vamos con los ingredientes de nuestra receta de huevos tontos de la India. Por aquí tenemos miga de pan. Podéis elegir dos opciones. O una buena barra de pan u ahogaza, retirarle la corteza y quedaros con la miga. O bien un buen pan de molde, que los venden, aunque parezca mentira, venden buenos panes de molde, sin corteza. Y necesitamos 150 gramos, 125 de leche. Dos cucharadas de copos de puré de patata. Por aquí tenemos el primer toque indio, que sería una cucharada de leche de coco. Que parece poco, pero le da bastante sabor y además rima. Un huevo talla L y un diente de ajo. Vamos con la salsa. La salsa se llama salsa buna. Luego hablamos de ella. Necesitamos cilantro, jengibre, cúrcuma, diente de ajo, pimentón picante, un toquecito, nada más. Caldo de verduras, por aquí cebolla y también cuatro tomates pelados, enteros y con su juguico. Así que si lo veis, sigue siendo una receta de Semana Santa, por mucho que la estemos haciendo marciana y de la India. Porque sigue sin llevar ni carne ni pescado. Con lo cual, vamos al lío con nuestros huevos tontos de la India. Lo primero de todo, vamos a coger por aquí y vamos a empezar a mezclar ingredientes. La verdad es que esta receta, estamos muy habituados a ella y nos pensamos que es una receta bastante nacional, por lo menos de toda España, pero no os creáis, es básicamente aragonesa. Muchos sitios de España no conocen los huevos tontos. Para empezar, el nombre me parece una jugada maestra de marketing. ¿Por qué huevos tontos? Porque era de épocas de escasez en las que había poquitos huevos. El que tenía huevos en casa de forma habitual era un afortunado y entonces lo que sí que solía haber era mucho pan duro. Si tú a este pan duro, a todo este pan duro le pones un huevecito y le dices a quien se lo sirvas que estos son buñuelos, pues se va a pensar que está comiendo ahí huevo como si no hubiese un mañana. Cuando la verdad es que no. Con lo cual, de ahí el nombre de huevos tontos. También se llamaban, y casi este nombre me gusta más todavía, dada la circunstancia de la época, engañamaridos. Porque precisamente la que cocinaba, ¿quién era? Pues la mujer de la casa. ¿Y a quién cocinaba? Al marido que llegaba y le decía, toma. Así que toma unos huevecicos, unos buñuelos bien ricos. Así que engañamaridos se llamaban. Muy típica de Semana Santa, como no, con todos estos ingredientes. Entonces, ponemos también, antes de los copos de puré de patata, vamos a poner la cucharada de leche de coco. Hemos puesto leche para que remoje la miga de pan. Le vamos a poner los copos de puré de patata, dos cucharadas de copos de puré de patata. Y el ajico, como siempre últimamente decimos, esto me lo llevo por aquí. Lo vamos a picar a cuchillo, mejor que rallarlo, para que no coja demasiada fuerza en este caso. Y luego hay otra cosa de esta receta. Solían ir fritos para que fuesen más contundentes, para que llenasen más, puesto que los trabajos de la época, pues ya sabéis que por aquel entonces no era necesario preocuparse de las calorías ni de ciertas cosas. Porque cuando trabajas en el campo, con la vida tan dura que se lleva, entre otras cosas, o todo ese tipo de trabajos manuales que había, que no son precisamente estar en una oficina de 8 a 3 de la tarde y sentadico, pues sí, con la calefacción puesta, necesitabas combustible. Necesitabas calorías a tu tiplén. Entonces, pues bueno, cuanta más fritura, mejor, cuanta más contundencia, mejor. Muy bien. Como no es el caso y nosotros llevamos unas vidas mucho más sedentarias, pero mucho más, aunque vayas al gimnasio, lo que vamos a hacer es hacerlos al horno. Y diréis, bueno, juegos tontos al horno, esto no, no, no. Bueno, ojo, que os va a sorprender el resultado porque es espectacular, pero espectacular, ¿eh? Hasta a mí me sorprendió cuando los hice, cuando los probé a hacer al horno, quedan realmente ricos, crujientes por fuera y muy jugosos por dentro. Bueno, por aquí, dientecico de ajo picado bien fino, esto tal que así. Y ahora, como en esta mano llevo tirita, esta la llevo incólume, qué bonita palabra, lo que voy a hacer es relajarme un poquito. Y venga, voy a darle un masaje a la masa de huevos tontos de la India. Bueno, y ahora, sal, pimienta negra, mezclamos, esto ya lo podemos hacer con una cucharica, y dejamos reposar para que los copos de puré de patata cojan cuerpo. Y recordad que aunque veáis aquí poquita cantidad, esto es básicamente pan y le falta la salsa. Es decir, llenan y mucho, aunque sea al horno y no fritos. No os preocupéis que esto llena. Es cocina de resistencia y de subsistencia, con lo cual no os preocupéis que no vais a salir con hambre, no me seáis ansiosos. Ponemos plato por aquí. Dejamos reposando y mientras tanto vamos con esa salsa, que tiene un nombre muy bonito, salsa buna se llama. Y además está muy buna. Lo siento, no puedo evitarlo de que me lo ponen a huevo y yo pues la recojo y me aprovecho. Tenemos por aquí, soté, aceite de oliva virgen extra a las recetas indias. Y a todas las que haga falta va a ir nuestro aceite de oliva virgen extra, digan lo que digan. Me resisto. Ponemos también ajo y dejamos que el ajo baile. Qué bonito. Siempre que lo digo, me enternezco. Me neico por aquí, que inunde su olor toda la cocina. Y vamos a poner, antes de que el ajo se nos tueste en exceso, para esto hay que ser rápidos y yo estoy yendo un poquito atascado. Vamos a poner por aquí, jengibre rallado. Y ahora sí, antes de que el jengibre y el ajo se nos vayan al garete, ponemos la cebollica morada. Golpecito de sal. Y dejamos que esto vaya sudando poco a poco. Tenemos dos especias. Cúrcuma, que lo que va a dar es un colorcito muy peculiar. Ahí está. Toquecito de cúrcuma. Cúrcuma, si no tenéis cúrcuma, podéis ponerle curry, que también os va a dar más sabor, eso sí. Pero bueno, básicamente el color del curry viene de la cúrcuma que se le pone, con lo cual ponedle curry y listo. Y pimentón picante. El pimentón picante, ahumado, delicioso, pero mucho cuidadín porque pica mucho. Y no todos pican igual, así que tendréis que probar un poquito. Tendréis que armaros de valor y probar un poquito para saber cuánto debéis poner. Perfecto. Me neico por aquí. Esto es así. Fijaos cómo todo esto empieza a impregnarse de una potencia de sabor y de olor tremendo. No sabéis cómo huele ahora esto a Nueva Delhi. Pero como estos son huevos tontos de la India, pues Nueva Delicias le podríamos llamar. Seguimos fusionando por ahí. Cogemos la tapa, ponemos por aquí y dejamos que vaya sudando poquito a poco. Y mientras tanto, otra tarea relajante. La de los huevos tontos ha sido bastante relajante, pero esta no se queda atrás. Cuando esto esté bien pochadito, ponemos el tomático así, roto con la mano, que es algo que de verdad nueve de cada diez psicoterapeutas lo recomiendan. Cogemos una lata de tomate entero pelado en conserva y trocearlo con la mano. Que no os lo creéis. Hacedlo. Veréis. Venid, venid. Parece un sofrito clásico y en cierta manera lo es, pero el toque de pimentón picante que le hemos metido y sobre todo el toque de cúrcuma hacen que esto tenga un saborcito diferente. Y el jengibre, que no se me olvide. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Poner pimienta negra como si no hubiese un mañana. Ahí está. Ponerle un poquito más de sal para el tomate que no lo llevaba. Luego probaremos a ver si le hace falta un toquecito dulce y de ponerle algo le pondremos miel. Y ponemos por acá, ahora que ya ha reducido el tomate, caldo de verduras. Perfecto. Seguimos con nuestra receta de Semana Santa marciana. Ponemos otra vez foguecico, dejamos que la salsa respire y después trituraremos la mitad de la salsa para dar espesor y el resto la dejamos tal cual para que tenga textura. Por otra parte, el cilantro se lo meteremos al final, como no, para que tenga el verdecito que le hace falta. Y tenemos aquí nuestros huevos tontos. Nuestra masa de huevos tontos, porque todavía no son huevos tontos. Vale. Papel de horno y bandeja de horno. Vamos a aceitar por la parte de abajo nuestro papelico de horno. De esta manera también ayudamos a que se tuesten, se doren con el mínimo aceite posible también en la base, sin necesidad de darles la vuelta. Ahí estamos. No es para darle antiadherencia, que el papel de horno ya sabéis que no se pega, es simplemente por eso. Muy bien. Cogemos por aquí, pintamos y ahora nos acercamos dos cucharas. Si no tenéis mucha maña con esto, no es muy complicado, le coges el punto enseguida. Pero si no se os da bien el arte de las dos cucharas, que es muy de madre que hacía huevos tontos, lo que podéis hacer es coger un sacabolas y hacer los redondicos, que también quedan muy bien. Bien, pero esto la verdad es que mola mucho y es muy relajante. Cogemos una buena cucharada de nuestra masa de huevos tontos y lo que tenemos que hacer es este movimiento de ninja. Empujar para un lado y empujar para otro. Fíjate, lo que hacemos es meterle presión a la masa, rascando bien la cuchara que está debajo, con la que tenemos encima. Así está. La traemos para aquí y para aquí. Y una vez que tenemos una masa tal que así, con este toquecito, nos vamos y ponemos de acá. Fijaos qué bonito queda. Vamos a volver a hacer otra. Cogemos una buena cucharada de masa, empujamos hacia nosotros, rascando bien la forma de la cuchara, para que no quede nada en la cuchara de abajo. Y boni, pues por aquí tampoco hace falta que queden perfectas. Pero la historia es que cuando le coges la marcha, no te manchas las manos, si no tienes sacabolas no pasa nada y tiene cierto encanto hacer estas cosas, porque como estamos haciendo una receta tradicional, ya sabéis que en el manejo de las dos cucharas, que madre mía hacen las croquetas, los buñuelos y todo lo que se precie, pues eso, las abuelas de antes son las que manejaban esto como si fuesen auténticas orfebres. Vamos sacando por aquí nuestra masa de huevicos tontos y después nos iremos al horno. Eso sí, vamos a ver lo que hay que hacer antes de entrar en el horno, porque es muy importante para que esta receta no eche en falta la fritura. Y os prometo que lo vamos a conseguir. Pues ahí tenemos nuestros huevicos tontos de la India y lo que vamos a hacer es coger aceite de oliva virgen extra, echamos un hilillo finito y con el mismo pincel que habíamos pintado la base, le damos un tratamiento de belleza al cutis de estas maravillosas formas. Muy bien, y nos vamos a ir al horno, 250, perdón, 210 grados durante aproximadamente 15 minuticos. La historia es que se quede la superficie de fuera dorada y crujiente y por dentro jugosicos. Bueno, ya veis que están muy blanditos, que ha costado darles forma, pero es que como en todo, como en las croquetas, como en las masas, etcétera, etcétera. Cuando más blandito, cuando más difícil esté de manejar, mucho mejor, porque si ya de entrada es un mazacote de pan, luego eso no va a haber forma de regenerarlo por mucha salsa que le pongamos. Ponemos por aquí los huevos, 210 grados, aproximadamente 15-20 minutitos, los iremos mirando y mientras tanto por aquí tenemos nuestra salsa. Le vamos a poner, para eliminar el toque de acidez, una cucharadita de miel, que la he derretido ligeramente para poder echarla. Perfecto, meneamos y así quitamos el toque de acidez y fijaos qué pintica tiene esta salsa. Me parece súper interesante lo que vamos a hacer, que es en vez de triturarla toda y dejar una salsa muy fina y muy rica, simplemente triturar una pequeña parte, que tendrá cebolla, tendrá ajo, tendrá tomate y simplemente con eso ya le damos un poquito de espesor y ya está. Mira, meneito por aquí, trituramos una pequeñísima parte inclinando un poco la cazuela para no manchar nada más, porque, ojo, los huevos tontos tienen que estofar, no van a ir así, tal cual, están ricos, pero hombre, si se embeben de lo que lleva esta salsa, mucho mejor. Así que esperamos a que estén los huevos tontos, los sacamos y los sumergimos en esta cazuela para darles un tratamiento. Esto va a ser como bañarse en el Ganges, pero bien. Fijaos, ahí tenemos el resultado. Después de 15 minutitos, nuestros huevos tontos están doraditos por fuera con algún toque de churrusque y nos vamos para la mesa, porque sabéis que mi mano también está cogiendo calorcito. Nos vamos a poner cerca, vamos a hacer el caminico corto y nos ponemos cerca de la olla con la salsa buna. Vamos a hacer la pesca del huevo tonto, que parece una película de cine de autor, de estos así, de director checoslovaco, que gana en la Berlinale, y ponemos por aquí todos nuestros huevos tontos. No deja de ser pan, por mucho que lo hayamos tostado. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que estos huevecicos se van a embeber de la salsa y van a empaparse. Y van a ser una especie de torrijas saladas y marcianas deliciosas. De verdad, os prometo que esta receta es maravillosa. Sé que la estaréis viendo y diréis, madre mía, si haces eso, en el pueblo te echan. Lo primero, por cambiar la receta. Y lo segundo, porque al no llevar fritura, te declaran persona non grasa. Lo habéis cogido, persona non grasa. Perdón por el chiste. Os aseguro que la receta sí que está buena. Lo que hacemos es meter todos los huevos tontos por aquí. Vamos a hacer sitio y a ver si caben todos. Ponemos la tapa y dejamos estofando a fuego muy suavecito durante aproximadamente 20 minutos. La historia es que los huevos tontos se empapen bien, que nosotros notemos que se han atorrijado, que se han embebido bien de la salsa. A la vuelta, remataremos con un poco de mayonesa de riracha, toquecito picante, que esto lo pide. Cogeremos cuchillico de sierra y pondremos el toque fresco con unas rodajitas de tomate cherry y unas hojitas de cilantro. Rematamos por todo lo alto. ¡Y sin chistes! Ahí tenemos los huevos embebidos ¡Qué mal suena eso! Pero es que en esta receta hay que decirlo así de toda la salsabuna. O sea, que están espectaculares. Ahora sí que están bien jugosos. Emplatamos. Así nos quedan muy atractivos porque al final, bueno, pues tenemos ahí todos apelotonados, pero a un plato tan humilde como este, ¿por qué no? Se le va a dar un emplatado bien guay. Y lo vamos a hacer, claro que sí. Hay que cuidar los emplatados por mucho que sean platos de subsistencia y de resistencia. Vamos a poner cuatro huevos tontos por persona. Salseamos con este maravilloso toque indio. y a continuación coronamos. Le vamos a poner el toquecito fresco que nos encanta en cada receta en forma de primero cilantro picado muy finito, muy finito, muy finito en una juliana tal que así y por supuesto con el tallo que es crujiente y mola mucho y ponemos por encima. Que no sois amigos del cilantro pues ponedle perejil y aquí paz y después gloria y después el toquecito de unos tomates cherry al fin y al cabo la salsa lleva tomate así que siempre que lleve tomate un poquito de tomate fresco encima no le puede ir nunca mal. Estamos haciendo una receta india y ¿qué sería de la india sin picante? Pues no lo sé otra cosa apretamos y vamos a poner si sale eso también os lo digo vamos a probar ahora sí un poquito de mayonesa de riracha cuidado con la mayonesa de riracha porque dices bueno pues la riracha pica pero la mayonesa picará menos ojo que ya la hacen a idea para que para que te lleves una sorpresita y a veces pica más la mayonesa de riracha que la propia riracha un tallito de cilantro encima de cada tomatito y lo tenemos madre mía que huevos tontos no son unos huevos tontos cualquiera son de la india y están tremendos y Gracias por ver el video.